Música Continuamos con esta entrega de NBL Ella es una mujer modelo, ideal de belleza, actriz ejemplar pero sobre todo epítome de madre La madre de Jackie, de Carolina, Renata, Paula y Emilia Todos la recordarán por telenovelas mexicanas como Rubí y Sortilegio Me plaza recibir a la carismática y siempre sonriente Jackie Bracamontes Bienvenida, luego de 5 años Oye, ¿por qué nos tardamos tanto en volvernos a sentar a Similus? ¿Qué es eso? Muy mal, hay que repetirlo más seguido Exceso de confianza y de amistades comunes Exactamente, qué bueno recibirte 2015 fue la última vez que tuve la oportunidad de conversar contigo No, ya llovió, ya ha pasado mucho y ya tengo 3 hijas más de esa vez que platicamos Solo estaban Jackie y Carolina y ahora ya Con todo lo que acabo de mencionar, se ganan unas selecciones en la República Dominicana Yo hasta que te estaba yendo ahorita a presentarme Mamá de Jackie, Carolina, Renata, Emilia Hasta me estreso yo de oír tanta niña Me estreso no, pero me nacen tantas cosas en la cabeza Que te las voy a ir conversando con el trajinar de esta conversación Saliste de tu natal Guadalajara para lograr el sueño de participar en el concurso de Belleza México Que fue en el 2000, si no me equivoco Y en el 2001 participas en Miss Universo Correcto La experiencia Mira, fue un cambio duro porque como tú lo dijiste Pues yo soy una chava de Guadalajara, ¿no? Que estaba con su familia, estudiando, tranquila O sea, nunca en mi mente me cruzó de que ¿Por qué no me voy a concursar, no? Y me invitaron, todo surgió a través de una portada de una revista Que hice que, bueno, que hicieron en Guadalajara De alguien famoso que era Rafael Márquez Jugador de fútbol de México Que él sí era famoso Con una no famosa de Guadalajara, que era yo Entonces, a través de esa portada fue que me conocieron Y me dijeron, ¿por qué no entras al concurso de nuestra revista? Jalisco, de donde yo soy, ¿no? De Guadalajara, Jalisco Y, bueno, decidí adentrarme en esa aventura Conocer un mundo totalmente distinto Llegué, gané Jalisco, gané México Y después me tocó prepararme para ir para Miss Universo Fue una experiencia increíble Una experiencia que a mis 20 años me hizo crecer muchísimo Me hizo conocer gente muy interesante Entonces, para mi familia fue difícil El como desprenderse de mí Dejarme ir y buscar esos sueños Que fueron nuevos para mí en ese momento Porque no fue algo de que Toda mi vida soñé con ser Miss No, no era así Jugaba a ser Miss ¿Pero qué soñabas a ser entonces? Soñaba a ser mamá Desde chavita ¿Tú qué quieres ser? Y lo cumpliste con creces Y bien cumplido, ¿no? Pero en cuanto a la profesión No lo tenía claro, ¿no? Yo bailé ballet toda mi vida Entonces yo, pues a lo mejor voy a ser bailarina O sea, como que no te le aclaro Partinaje artístico me gustó toda la vida Entonces, no sé Pero qué raro Porque vienes de un papá famoso Pero La gente quizás mediática Conoce que tu papá es uno de los mejores comentaristas Gracias Pero ¿no te venía de ahí la vena? Pues yo creo que ahorita que ya estoy Yo creo que de ahí me viene la vena Pero te voy a decir algo O sea, una cosa es el fútbol, el deporte Y otra cosa es la actuación Y la conducción Y el glamour Pues eso nadie en mi familia lo hace ¿Sí me entiendes? Entonces sí fue algo muy duro para mis papás Pero les voy a agradecer siempre Que a pesar de que era un mundo desconocido Un mundo tal vez complicado O sea, a su ver Decidieron apoyarme Darme alas Y estar ahí conmigo hasta la fecha El otro día Me cortaron el cabello aquí en esta casa De un amigo en común Que te ama Que te adora Y que vamos a conversar también más adelante Y yo casi Me tenta la tentación De ponerme la corona Y en septiembre pasado Sacaste tú del baúl de los recuerdos Tu corona de reina Y tus hijas desfilaron con ella Luego de 20 años de esta corona ¿Te gustaría lo propio para ellas? Bueno, es que depende Yo veo las personalidades Y como que te podría decir Alguna que le podría gustar El tema de ser reina de belleza Pero Digo Si ella Alguna de ellas me dice Mamá, quiero concursar Y quiero ir a mis universos La voy a apoyar Porque mis papás lo hicieron hace 20 años ¿Tú crees que yo no lo voy a hacer con mis hijas? Yo quiero que ellas sean felices Y que se realicen Que sigan sus sueños Pero obviamente platicaría De que esto implica esto Y esto implica O sea, no es fácil No es fácil llegar a eso Si me entiendes Y luchar por eso Entonces sí hablaría con ellas De la realidad Y si después de eso me dicen No, no, ya sé Y sí quiero hacerlo Ahí voy a estar siempre para apoyar ¿Qué fue lo más difícil entonces Hablando de realidad para ti? Separarme de mi familia En ese momento Yo tenía 19 años O sea, el salirme de Guadalajara Irme a vivir a la ciudad de México Para tener una preparación de un año Para ir a mis universos en Puerto Rico Entonces Yo era una niña de familia O sea, sigo siendo una niña de familia Qué bueno que lo aclaras Pero entiéndeme que Para una niña de 19 años Salirse de su casa Irse a vivir a la ciudad de México Conocer gente distinta Viajar No fue fácil Ni para mí Ni para ellos Yo voy a ser muy indiscreta esta noche Dale Y creo que tengo licencia para eso ¿Cuándo no fue a ti? ¿Qué ha sido lo más inverosímil Que en ese proceso te pasó? Apetencias masculinas Bueno, de todo me tienes que contar Ofertas que quizá pudiste aceptar o no En términos laborales también Bueno, es que Cuando Bueno, vamos por partes Lo de apetite Es que lo dices muy chistoso Tráigamos un tranquilo, por favor Que si el novio Que si el no novio Bueno, pues yo No tenía novio Cuando Empecé a ser Reina de México Y después de ahí Conocí a un actor Y entonces Este Fui novia de él Por cuatro años y medio Ok, dígame usted Por favor ¿Quién era ese? Ya fue Ya fue Ya fue Pero ¿Sale en el libro? Sí, claro En la pasarela de mi vida Ahí están todos los detalles No, Valentino Lanús Fue mi novio durante varios años Y este Entonces no hay mucho que decir Sobre Este ¿No? Ok, es decir Era él y ya está O sea, fue por muchos años Y eso ponía un freno Posiblemente No, porque Yo nunca he sido de que Vamos a ver Y vamos a conocer O sea, a mí A mí me gusta estar en pareja A mí me gusta estar en paz Estar tranquila Estar en pareja A mí me pone nerviosa El salir con alguien El conocer a alguien nuevo El Ah No, no No lo disfruto Hay mujeres que sí lo disfrutan Hay hombres que sí lo disfrutan Yo no Yo Mi paz tranquila Este domingo de película Vamos al cine Palomitas Vamos a cenar Paz y tranquilidad Estamos hablando a la luz De 20 años después Pero también Yo sigo siendo igual En ese momento A mis 19, 20 años Así Pregúntale a mi mamá Mi mamá era de que Llevan mis amigos Y vámonos a la discoteca Vámonos al antro Y yo Y mi mamá Sí, vete O sea, mi mamá me decía Sí, sal por favor Porque yo prefería quedarme en casa A salir ¿Sí me entiendes? Entonces siempre he sido así No es que De que algo me cambió No, siempre he sido muy tranquila ¿Cómo te enamoraste? ¿Cómo te amarran? Hasta hoy Hasta la luz de hoy Ay, pues ya llevo también muchos años Casada con Martín Ya voy a cumplir 10 Voy a cumplir 10 años En octubre del año que viene Cumplí 9 apenas Y este Y cómo me O sea, es que No creas que es tan complicado Enamorarme, ¿no? O sea, tratándote bien Y este Y para mí es muy importante La familia Entonces yo Cada uno de ellos Bueno, voy a hablar de Martín En ese momento De que cuando lo vi Cómo era con su mamá Con su papá El trato familiar La educación de toda la vida O sea, eso Me llamó la atención Desde un principio Y además Físicamente ¿Cómo hay hombres Que es guapísimos Y que alguien Ah, es que está guapísimo Y yo ¿No? Pero con Martín No, Martín sí Estoy diciendo que Que hay gente Que es guapísima Y que a ti no te late Martín sí es muy guapo Pero yo desde la primera vez Que lo vi a él Te lateó Porque me habían presentado A otros días antes Y era de que Sí está guapísimo Es un tipazo Pero Como que no Yo cuando vi a Martín Por primera vez Dije Creo que sí ¿En qué crees? Y sin haber hablado Una palabra con él Pero físicamente ¿En qué crees? Que hay feromona Que la química Influye Yo creo que sí La química La feromona El ojito Que no sé Que hay algo Que te gusta Y que te atrae Y que ya está Y obviamente Ya vienen los pasos siguientes El platicar La química El si hay conversación El conocer de él De su familia De su pasado De conocerlo a él Lo que es Lo que le gusta Lo que no Y además ¿Sabes qué me atrajo más de él? Que es diferentísimo a mí Porque por los opuestos Se atrae ¿En qué es diferente? ¿Cómo es Martín? Lo que me preguntes Todo es diferente Yo soy tranquila La adrenalina Yo soy tranquila Este El valor de la familia Yo creo que es lo que nos une De que sí somos iguales Pero de verdad Que en nuestras personas Yo soy más introvertida A pesar de que trabajo En este medio Soy introvertida Me prenden la cámara Me prenden la cámara Y se me sale así ¿No? Pero lo disimula muy bien Lo de introvertida Porque no te has dejado mover En toda la entrevista Bueno, soy así Dile a mi mamá Salí a mi mamá ¿Qué signo tú eres? Capricornio ¿Tú? Ares Pues Jackie Mi hija es Ares Ok Y la amo Con todo mi ser Entonces Aquí no, ¿verdad? Exacto ¿Y qué más? ¿En qué soy diferente? ¿Qué más a él? Pues no sé De verdad que todo Todo Lo que los ha hecho Formar una familia maravillosa Con cinco hijas maravillosas Pero no Excepto de momentos difíciles Y complicados También En el 2013 Pasas un momento Neuralgico Yo no lo he querido ver Yo no lo he querido ver Hasta el día de hoy No puedo O sea, es un dolor muy fuerte Que te estoy diciendo Que no se supera Seguros Reserva Seguros Reserva Pone a tu disposición El servicio de la autoinspección Con el que podrás hacer La evaluación de tu vehículo Desde tu celular Y adquirir tu seguro O realizar reclamaciones En caso de accidentes Más cómodo Más fácil Desde donde quiera que estés Seguros Reservas Todo comienza con el deseo Cuando tus sentidos se involucran Empiezas a disfrutar Desaparece el pudor Dejas que tus manos vayan más allá Los aromas se vuelven uno con los sonidos Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido Cuando lo haces con pasión El placer te envuelve De Leite Manicero Aceite 100% de girasol Placer para todos tus sentidos